4, 3, 2, 1, vamos, 100 y cruce izquierda 2, no ceñir antes de casa, no ceñir antes de casa, que abra 7, abra 7 y 15, derecha 7 abrir frenando para derecha 3 buena y no ceñir, derecha 3 buena y no ceñir, y 50, ras largo acaba en izquierda 2 menos cancha, izquierda 2 menos cancha, 2 menos cancha esta, y 25, derecha 7 larga acaba en ras, derecha 7 larga acaba en ras, derecha 5 buena ceñir, derecha 5 buena y ceñimos, y 15 derecha 7 y 50, derecha 7 para izquierda 7 y 25, una izquierda 7 y sigue una izquierda 6, izquierda 7 esta para izquierda 6, 25 ras en desvío izquierda 4, un ras aquí al final para desvío izquierda 4, sigue derecha 6 y ojo aquí izquierda 6 frenando fuerte peligro para desvío derecha 3 menos no ciñas, desvío derecha 3 menos no ciñas y 50, izquierda 5 ojo frenando para izquierda 2 en puente, 5 ojo frenando para izquierda 2 en puente aquí, y aquí tranquilo, 15 izquierda 3 abre y frenando para tarde cruce derecha 1, cruce derecha 1, palier y 50, derecha 7 acaba en ras tope, acaba en ras tope y 100 izquierda 7, 100 izquierda 7 y 50, una derecha 5 muy larga se abre, derecha 5 muy larga se abre, que sigue izquierda 4 menos menos, izquierda 4 menos menos esta, 4 menos menos, y 25, una izquierda 6, izquierda 6, y pronto derecha 6 para izquierda 7 con fe, izquierda 7 y derecha 5 en puente, izquierda 5 frenando para izquierda 3, 5 frenando para izquierda 3 aquí, y sigue derecha 3 menos doble, derecha 3 menos doble, y sigue una derecha 4, derecha 4, 15 izquierda 5 menos larga, izquierda 5 menos larga, y una derecha 7, que sigue izquierda 7, en ras derecha 7, 50 ojo frenando fuerte, cruce derecha 2 más, ceñir sucio, cruce derecha 2 más, ceñimos y sucio, y 50, izquierda 3 larga se cierra y se abre, acaba en ras, se cierra y se abre, y acaba en ras, vamos ya para arriba, y 50 derecha 3 buena en ras largo, derecha 3 buena en ras largo, posible sucio, y 25, una izquierda 6 abrir, para izquierda 5 menos, izquierda 6 esta, que la abrimos para una izquierda 5 menos, y 15 derecha 5 vota, una derecha 5 vota esto, y 25 ojo derecha 3 menos vota, una menos esta, derecha 3 menos vota, y 15 una derecha 4 menos, derecha 4 menos en puente, sigue izquierda 4 larga aguantar, y derecha 4 pisar, derecha 4 pisa esta, sigue una izquierda 6, izquierda 6, sigue derecha 5 para izquierda 6, derecha 5 izquierda 6, y sigue derecha 6 leve para izquierda 6, y 15 ras en izquierda 6, y 15 ras en izquierda 6, y 15 ras en izquierda 7, Y sigue derecha, 7, para izquierda, 7, derecha, 7, 15, izquierda, 5, menos, salta, ojo, frenando para tarde, derecha, 2, izquierda, 5, menos, salta, ojo, tarde, derecha, 2, aquí, y 25, un rasen, izquierda, 2, larga, quedar y abrir, izquierda, 2, larga, quedamos, y abrimos para cruce derecha, 2, menos, cruce derecha, 2, menos, esta, y 15, por muro, botes, izquierda, 3, izquierda, 3, y 25, izquierda, 4, larga, pisar, izquierda, 4, larga, pisar, esta, larga, pisar, y 25, una derecha, 5, larga, Venga, que vamos bien, derecha 5, larga y 15, izquierda 5, parar, derecha 3, para izquierda 1, 1 de primera, parar, parar, espello, vamos, nada, nada, dale, izquierda 7 y 25, derecha 2 menos, derecha 2 menos esta, y sigue izquierda 4, larga, se abre, izquierda 4, larga, se abre, y 25, ojo, engaña, izquierda 2, ceñir, ojo, engaña, aquí para una izquierda 2, y ceñimos sucia, y sigue una derecha 6, una derecha 6 y 25, izquierda 7, pisar sucio, vamos esta, y 25, derecha 7, y 50, ojo, derecha 2, ceñir sucio, ceñimos muy sucia esta, derecha 2, muy sucia derecha 2, 150 vistos, una izquierda 5, frenando fuerte para derecha 2, ceñir mucho, nada, nada, show, izquierda 5, frenando fuerte para derecha 2, ceñir mucho y sucio, y sigue un ras en izquierda 3, ras en izquierda 3, 50, la bajada, derecha 3, ceñir muy sucia, ceñimos muy sucia esta, sigue izquierda 5 menos, izquierda 5 menos, y 15, una derecha 6, frenando fuerte para izquierda 2, ceñir puta, derecha 6, frenando fuerte para izquierda 2, ceñimos puta, 2, y sigue derecha 3, ceñir, 3 ceñir para adentro, y 25, y ras largo, cae izquierda 3, larga frenando para derecha 2, menos, que acaba en ras, derecha 2 menos, sucia, que acaba en ras, acaba en ras, cae izquierda 5, cae izquierda 5, y 50, una derecha 7, y ras en izquierda 5, salta, ras en izquierda 5, salta, aquí, y 50, y ojo frenando derecha 2 menos, pisar, ojo frenando derecha 2 menos, pisar, 2 menos, pisar esta derecha, 75, 75, izquierda 7, y 50, ojo frenando derecha 6, y ras en pronto izquierda 5 menos, Rasa en pronto, izquierda 5 menos Y 15, izquierda 7 para derecha 7 Y derecha 7 acaba en rasca, derecha 5 Rasa acaba en derecha 5 esta Y 25, una izquierda 7 y derecha 7 Y 50, izquierda 6, larga y aguantar Izquierda 6, larga y aguantar Sigue derecha 6, larga, muy sucia esta Y ceñimos, vamos ya Muy sucia aquí, eh Izquierda 7 y 50 Derecha 7 ceñir, derecha 7 ceñir Y este 150, y una derecha 5 ceñir Sucia, esta derecha 5 Que ceñimos sucia, ojo agua también Y sigue izquierda 7, larga Aguantar, izquierda 7, larga, aguantar Y 25, derecha 7, aguántalo 25, derecha 7 y pronto izquierda 7 Izquierda 7 esta y sigue derecha 7, larga Y 15, izquierda 7, 7, larga Y 15, izquierda 7 y derecha 6, no ceñir Para izquierda 7, derecha 6, posible pisar Para izquierda 7 y 50 Ojo izquierda 3, larga, desvío en poste Izquierda 3, larga, desvío en poste aquí Larga, eh Sigue, 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 3 Y sigue derecha 5, se cierra 4 Ceñimos final Y sucia, seguro Y 15 Vamos, 15, ras de derecha 7 Y 100, ojo, frenando Izquierda 4 menos, larga, aguantar Se cierra final Izquierda 4 menos Y se cierra al final Se cierra aquí al final un pelín Vamos Y 50, derecha 4 menos Ceñimos sucia Derecha 4 menos Ceñimos sucia Bien Bien 50, derecha 7 Y 50, izquierda 7 Quedar frenando fuerte para la derecha 3, teñir 7, frenando fuerte Esta izquierda para la derecha 3, teñir 3, teñir 15, izquierda 5 Y 50, izquierda 7, frenando para la derecha 4, no ceñir Izquierda 7, frenando para la derecha 4, no ceñir Cuidado aquí Y sigue pronto izquierda 6 Pronto izquierda 6 Y 15, derecha 7 y 100 Derecha 7 y 100 Derecha 3 menos, teñir Derecha 3 menos, teñir Y tarde izquierda 2 Tarde izquierda 2 Y 100 Y tarde derecha 4 menos, teñir sucia Tarde derecha 4 menos, teñir sucia Y sigue una izquierda 4 menos Izquierda 4 menos, está que bien ahora Y sigue un desvío derecha 4 Desvío derecha 4 Y sigue una izquierda 5 que se cierra a 4 Izquierda 5 y se cierra a 4, tarde Y 25, izquierda 7, esta Y 50, derecha 3, teñir Derecha 3, teñimos esta Y sigue una izquierda 7 Izquierda 7, 75 3, izquierda 7 75, izquierda 7, esta Y 50, izquierda 5, teñir Izquierda 5, teñir Esta que viene ahora Sigue una derecha 5 menos, teñir sucia Derecha 5 menos, teñimos sucia Y 25, mucho peligro Ojo derecha 3 menos, teñimos sucia Y puta 3 menos, muy sucia Izquierda 5 se cierra a 3 menos, puta Se cierra a 3 menos, aquí tarde Aquí Y 25, derecha 6, teñir Derecha 6, teñir sucia También Y 50, una izquierda 7 Izquierda 7 Y 75, izquierda 3 Una izquierda 3 3 este y 50 Una izquierda 7, bote y 100 Izquierda 7, que bote y 100 100, derecha 4 menos Queda frenando para izquierda 2 Derecha 4 menos Que quedamos frenando para una izquierda 2 Izquierda 2 Vamos ya Y derecha 6, 150 150, izquierda 6 menos Para derecha 7 6 menos Para una derecha 7 Y sigue izquierda 7, doble Izquierda 7, doble Esta que viene ahora y 50, derecha 5 2 y 50 Derecha 5 para una izquierda 6 Derecha 5 esta Para una izquierda 6 Y derecha 4 pisar Derecha 4 pisar esta Sigue una izquierda 7 Muy larga Acaba en ras Izquierda 7 muy larga Acaba en ras 15, izquierda 6 Se cierra a 5 15, izquierda 6 Se cierra a 5 Y 25, derecha 4 Nociñas, pincha en meta Derecha 4 Nociñas, que pincha en meta Aquí Bien ¿Qué tal? Bien Nociñas 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 Gracias.